Esta es una primicia, primicia, que solo lo escuchas en los ciento dos punto nueve, la radio que manda. Desde la ciudad de los vientos, Juliaca, Perú, Daisy y Coari. ¡Lágrimas con amor! Caminaba por las calles, un niño tan pequeño, llorando. Ese niño es un orfanito, no tiene quien de cariño, por eso llora. Ayudamos a los niños que no tienen su papá. Ayudamos a los niños que no tienen su mamá. Ayudamos a los niños que no tienen su papá. Ayudamos a los niños que no tienen su mamá. ¡Lágrimas con amor! Caminaba por las calles, un niño tan pequeño, llorando. Ese niño es un orfanito, no tiene quien de cariño. Por eso llora. Ayudamos a los niños que no tienen su papá. Ayudamos a los niños que no tienen su papá. Ayudamos a los niños que no tienen su mamá. Ayudamos a los niños que no tienen su mamá. Ayudamos a los niños que no tienen su papá. Ayudamos a los niños que no tienen su mamá. Ayudamos a los niños que no tienen su mamá. Ayudamos a los niños que no tienen su mamá. Para Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y todo el Perú. ¡Lágrimas con amor! Discos Zora El Perú El Perú El Perú Gracias por ver el video.